LibreOffice 5.2 trae varias mejoras y actualizaciones para Grater, el procesador de textos. Hemos incluido un modo de barra única que reduce las distracciones, permitiéndole concentrarse en el documento. Ahora es posible mostrar y ocultar la barra de seguimiento de cambios pulsando un botón. En la vista de referencias cruzadas, un filtro nuevo le permite delimitar sus selecciones con rapidez. La ventana de marcadores se ha rediseñado para facilitar su uso. Por último, el botón Guardar de la barra de herramientas incluye una opción para guardar como plantilla. De este modo no tendrá que buscar en el menú.